Hablamos de pasear, le pregunté su nombre y muchas cosas más. El lunes fue un fracaso, no vino ya no sé, porque al otro domingo de nuevo me encontré. Así comienza nuestro amor en primavera. Cuando las razas de los árboles son como serían. Ahora solo me pregunto, quizás me quieran. Y no hago más que repetir tu nombre seria. Entramos juntos a la iglesia por desfilear. Para que Dios desde acá nos eligiera. Ahora el tiempo nos dirá. Y Dios conseguirá. No nos separaremos más. Que Dios nos quiera. ¡Ay, Señor!